Bueno, vamos a cruzar el puente para irnos de aquel lado. Está bien frío afuera. Ok, vamos a pararnos aquí en medio. Y miren lo que hay. Cada vez está más baja el agua allá en el arroyo, espero. A ver, a ver si puedo cruzar. Y miren de aquel lado cómo se ve. Y ahora sí, vámonos. Miren, ya llegamos. Quiero que miren cómo se ve desde aquí. Hemos llegado. Miren qué bonita está aquí la montaña. El amanecer. Son las 7.20 de la mañana. Así es como se ve acá a las 7.20. Miren. Gracias. 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 Vamos aquí arriba de una piedra enorme, miren. Miren el puente. Miren. Bueno, me voy a preparar para bajarme al río antes de que llegue más gente. Perdón, antes de que empiece a llegar gente. Me preparo y ahorita me conecto otra vez.